Amigos, y estamos en la feria de Joco, Tenango. Mire, disculpe la entrada de la feria. Gracias. Ah, gracias. Y nos venimos a hacer esta pequeña broma aquí. Mira las reacciones. Mira, perdón, para ella es la feria, ¿verdad? Sí. Buena onda, gracias. Mira, disculpe la feria es para allá, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Buena onda. ¿A esta maraca? Es culpa la feria para allá es, ¿verdad? ¿Cuándo? La feria para allá es. Sí, gracias. Gracias. Todo bien. Miren, perdónen la entrada de la feria. Ah, gracias. Vale. Gracias. Perdónen la entrada de la feria. Ahí es donde va toda la gente caminando recto. ¿Ahí recto por allá? Ah, ok. Muchas gracias. Vale, pues, cuídate. Gracias. ¿Aquí? Ah, muchas gracias. Mira, regalen un saludito ahí para la cámara. La mira, con cariño, es una broma. Regalen un saludito ahí para la cámara. A ver, la mira, con cariño, es una broma. Esa es la herencia. Jajaja. Cariño. ¡Vale, cariño! ¡Vale! Jajaja. Jajaja. Jajaja.